Cuando decía de que sería bueno que América venga con necesidad, es porque se puede presentar un partido abierto. Tiene que venir a buscar un resultado igual nosotros. Y puede darse un buen compromiso un equipo que también venga a ser una propuesta ofensiva. Y eso es lo que nosotros queremos. Es un partido abierto, un partido digno de una final. Y cuando uno está seguro de lo que tiene, creo que puede salir a debatir este compromiso de la mejor manera. Así que va a ser un lindo espectáculo. Va a ser un lindo espectáculo en América que venga con ganas, nosotros con la gran necesidad de ganar. Y que sea un buen espectáculo en el Palo Grande, que la gente venga, nos acompañe masivamente y que gocemos todos. Toca repetirlo, no es un buen espectáculo. ¿Y es el más importante para ustedes? Para mí es el partido más importante que voy a tener. Efectivamente día a día, o la historia se va escribiendo todos los días. Y esa va a ser una de las páginas más importantes que tendré en mi carrera deportiva. No traer todos los días la historia al interior del equipo. El traer la historia, el traer las estadísticas genera más ansiedad y más estrés, diría yo. Estamos mirándolo como un partido más que tenemos en la Liga porque así es. Es un partido más, es un partido que tenemos que sumar. Porque los tres puntos nos acercarían al objetivo que nos hemos propuesto. Y eso es natural. Vivimos al interior de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad. Vivimos esto con el estrés y la presión natural que nos brinda el torneo, la Liga. Entonces, yo creo que en ese aspecto es un equipo muy equilibrado y muy motivado. La verdad es que más que todo hablamos de los temas específicos, de cómo debemos jugar. Y no tocamos tanto esos temas exteriores. Hay seis puntos en disputa. Y si hacemos esos seis puntos, creo que podemos poner una cabeza al grupo. Y ese es su objetivo. Y vamos por ello. Lógicamente, primero está el Partido de América. Ese es el partido que hoy nos tiene a todos contentos, con muchas ganas, con una muy buena energía y le vamos a aportar a ello. Le vamos a aportar a ello, pero no es solo pasar, no es solo conseguir la clasificación. Eso no es lo único. Después de conseguir ello, hay que pensar en pasar esa fase. Porque no podemos llenarnos con una clasificación. Que se llene este estadio. Que vengan de donde quieran venir, que se llene. A fin de cuentas, tanto los jugadores de América como los de nosotros son los que solucionan en la cancha. ¿Qué es lo bueno cuando no hay visitantes? Ah, cuando uno coge esa pelotita y se la esconde al local. Toda esa barra pasa a favor nuestra. Y tener un estadio lleno, ojalá el Palabra Grande se llene el domingo. Eso es algo que yo sueño. Ese es uno de mis objetivos como cuerpo técnico. De poder ver este estadio lleno, poder ver este estadio vibrar de alegría. Ese es un sueño que tengo. Y espero cumplirlo. Ya está cerca. Está cerca y espero que no sea la única vez. Y los hinchas de América, si les van a permitir la entrada, bienvenido. Bienvenido sean, porque esta es una ciudad muy acogedora. Gente decente. Que ojalá se porte de la misma manera. Pero ese es fútbol y queremos ver un estadio lleno el domingo acá. Vamos al Palabra Grande. Vamos con la mejor energía. El domingo venimos por esos tres puntos. Y su asistencia es fundamental. Ese mensaje de aliento a nuestros jugadores, ese empuje que tiene el hincha Manizalita. Lo esperamos el domingo acá. Vamos para el Palabra Grande.